Muros por acá para que no se nos cuelen nadie Un botón de Robux, un botón de Robux Tengo que tocar este botón hermano Que ha salido, un coche No, teo F en comentarios hermano Y like a tope para que todo el mundo tenga la Play Bueno, para que vosotros tengáis la Play 5 O la Play que sea, o la Xbox que sea Chavales, like a tope por los Robux Y por las consolas de nueva generación ¡Vamos! Muy buenos Robichuelos Y bienvenidos a un nuevo vídeo De Roblox en el canal de esta clase Nos encontramos en esta nueva fábrica Chicos, en la que vamos a construir Mi propia fábrica de Playstation 5 De Play 5 chicos Que está a punto de llegar a todo el mundo Aunque bueno, en España En Europa en general va a tardar Una semana más tarde que en muchos sitios Creo que en Latinoamérica también sale A la vez que en España, me parece Creo que es el día 19 Ahora mismo no estoy seguro exactamente Y hoy chicos, como bien digo Vamos a construir, madre mía, me están pisoteando La cara, oye cuidado que me pisoteas La cabeza Bueno, fijaos He elegido el Tycoon de la Play De la Play 5 blanca Aunque han puesto una azul Y una negra Realmente esas no existen Y por el otro lado chicos Fijaos que tenemos Las Xbox Xbox que han salido Creo que en todo el mundo Eso sí El día de ayer Y chicos, quiero que en comentarios Me pongáis ¿De quién sois vosotros? ¿Cuál es vuestro team? ¿Team Playstation O team Xbox? En comentarios quiero que lo pongáis ¿Vale? Yo soy team Playstation Por eso además Estoy en una fábrica de Playstation Y no me he comprado la Play 5 Me acaban de reventar la vida No me he comprado la Play 5 chicos Ni siquiera la he reservado No sé Espero tenerla algún día La verdad que es bastante cara Y bueno Me gustaría tenerla Y espero tenerla próximamente Chavales Robi suerte en comentarios Like a tope Para que vosotros también tengáis Estas navidades La Play 5 O la Xbox O la Nintendo O la que queráis vosotros Pero like a tope Vale chicos Venga, dicho todo esto Ya está Vamos a recolectar aquí la pasta Y vamos a empezar a A conseguir dinero Con las plays No sé si es con las plays O qué O con ¿Dónde está mi? Ah, el 900 Digo, ¿dónde está mi dinero? Fijaos, está así como con letras de De videojuego Está bastante bien Y vamos a continuar Consiguiendo un poquitito de pasta Por acá Ya me están avisando por aquí Que puedo conseguir 5.000 de dinero 50.000 500.000 De momento no De momento vamos a dejar los Robuxitos Me los voy a quedar para mí, chavales No olvidéis en comentarios Esa batalla, ¿eh? La batalla de Play 5 O de Play en general Versus Xbox O Xbox Como se dice en Europa realmente Y chicos Aprovecho el momento de interrupción Para decir que si queréis Apoyar el canal Y todavía no lo hacéis No olvidéis Si compráis Robux O si compráis el Roblox Premium Poner al Roblox StarCode El código de creador Robi23 Que ya sabéis Y para quien no lo sepa Os lo digo Es la mejor forma de apoyar el canal Y además a vosotros No os cuesta absolutamente nada Simplemente Si los compráis Poned el código de creador Robi23 Y ya está, chavales Ya está, ya está Ya me cayó Bueno, ya me cayó No, porque De hecho No, 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 no No voy a comprar eso Que tengo mis sentidos ¿Estás aquí compañero? Vale, vete por ahí Vete por ahí, hombre Vete por ahí Tenemos un Mega Dropper Y tenemos esto De 2.500 Eh, no tengo pasta No tengo pasta No tengo pasta Ni para la Play Ni para la fábrica de Play Porque bueno, claro Puedo aprovechar Hacer mi propia fábrica No me había dado cuenta Chavales No me había dado cuenta Pero si tengo mi propia fábrica De PlayStation ¿Para qué comprar la PlayStation? Si la puedo fabricar yo mismo ¡Ole, chavales! ¡Ole! Ah, espérate Que me están diciendo Por el pinganillo Que la fábrica Solamente es válida En Roblox Que en la vida real No es válida Pues F en comentarios Chavales Venga, ya tenemos Casi 4.000 dolaracos Vamos a comprar El Mega Dropper Y falta ¿No hay un Upgrader? No hay ningún Upgrader, tío Son todo Son todo droppers Qué raro, colega La verdad que creo Que De los 200 Tycoons Que he jugado En el canal En ninguno No había No había Upgraders No, o sea En todos lo había Qué raro Qué raro Uh, la puerta del owner Tenemos por acá El muro ¿Quieres la puerta del owner? Vale, compro la puerta del owner Va Eh, what? Ah, vale Que está activada De inicio está activada ¿No? A ver Ah, vale, perfecto Bien, 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 bien Vale, vamos a dejar activada Porque realmente Solamente parece Que hay un suscriptor Creo No estoy muy seguro Atención Mira, mira, mira Se murió ¡Ole! Sí, señor Pensabas que no Te ibas a morir O que no Te iba a trolear Pues troleada En tu carota Bueno, tengo 5400 Chavales Y vamos a comprar los muros Por acá Para que no se nos cuelen Nadie Un botón de Robux Un botón de Robux Tengo que tocar este botón Hermano Es un botón que desprende Robux Que ha salido Un coche Un coche gratis No, tío Un coche que vale Robux Tío F En comentarios Hermano Y like a tope Para que todo el mundo Tenga la Play Bueno, para que vosotros Tengáis la Play 5 O la Play que sea O la Xbox que sea Chavales Like a tope Por los Robux Y por las consolas De nueva generación ¡Vamos! Me han engañado Máximo con eso, tío Me han engañado Máximo Maximísimo Vamos a intentar A ver Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer como que No ¿What? Digo, ¿qué pasa? Que está utilizando eso No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a intentar Disimular A ver si A ver si No viene, tío Un botón Para convertirme En admin Dice Recibes admin Lee el gamepass Y la descripción Para los comandos ¿Cuánto cuesta esto, tío? 999 ¡Eh! Que te estoy viendo, compañera Que porque tengas a laucha Ahí vas a pensar Que ¿Qué acabo de comprar? Ah, decoración Vale, he comprado decoración Vale, compramos decoración Venga, ya que estamos Vamos a comprar las decoraciones Decoraciones Y decoraciones, tío Es que de verdad No hay ningún Upgrader Me parece raro ¿Qué quieres que toque esto también? Ok, a ver Epic Ah, vale Vale 149 robux O sea Lo voy a comprar Porque me está resultando Tan extraño Tan extraño Tan extraño Que no haya ningún Upgrader Que realmente me está rayando la vida Vale, activo Perfecto Pues tenemos el Upgrader por ahí Espero que De mucha pasta Porque No hay ningún Upgrader Este men me ha matado antes Vamos a ir a Es que no tengo armas todavía Me voy a quedar con su nombre Me voy a quedar con su nombre Se llama Fini No sé qué No sé el nombre exactamente Pero me he quedado con él Venga 13.000 que tengo Para más muritos Para bombastic Golden Pistol Esto, chavales Golden Pistol Espérate, espérate Uhhh, chaval Ven para acá Uhhh, chaval ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está intentando matar a ese hombre Está intentando matar a ese hombre Pues no, me te voy a dejar Ah, he fallado He fallado, he fallado, he fallado Muere perro Muere perro ¿Hola? Eh, ¿Hola? Eh ¿Hola? Eh ¡Muere! Tío, le he dado, le he dado la cara Y no, no le he matado Esto no puede ser, hermano Esto no puede ser Ay, ay, ay Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Cierra el perro ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Es tu carota, hermano! ¿Cómo te quedó el ojo? GG Bien jugado Pero vete por ahí, cole La prueba de suscriptor Venga, va Pasa, 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 pasa ¡Oh! ¡No lo consiguió! Tenemos la Pompastic Katana Uff No, no, no He puesto la música Porque realmente hay una Canción muy rara Que me imagino que tenga copyright Por lo tanto De hecho, antes tenía letra Cuando he empezado Un Figer Spinner, tío Un Figer Spinner Casi En 2021 Pero, hermano Pero, pero, pero ¿Tú qué te has quedado? ¿En el año 2014 o qué? ¿De cuándo es el Spinner? Más o menos de por ahí, ¿no? O sea, es como súper antiguo El Figer Spinner, ¿no? Bueno, compramos la segunda planta, chavales Perfecto Aquí, aquí Esto es lo que necesitamos, chavales Ya sabéis que siempre Lo primero de todo A no ser que compréis dinero infinito Que normalmente, pues, no se hace Hay que comprar Los droppers Cambior y droppers Y después Ya iremos poco a poco Con las diferentes partes De la decoración Por aquí tenemos 6.000 Ya tenemos 15.000 Bueno, esto me da para unas cuantas plays, eh Si este dinero Estos 16.000 dolaracos Fueran de verdad Me compraba una play para mí Y para muchos de vosotros Os lo aseguro, chavales Os lo aseguro Claro, si lo tuviera, claro Evidentemente Vale, compramos la lucha De la parte de abajo Que realmente Como que no hace falta Porque Es como súper de día En este juego Da igual que pongas techo Encima Que te da lo mismo Porque Te vas a quedar Completamente ciego De tanta luda Tenemos 12.000 dolaracos Por acá Mega dropper 15.000 Vale, vale 15.000 Tenemos 6.000 ¡Oh! Pack de rico, tío Lo estáis viendo allí, hermano Y pack hacker Vamos a ver cuánto vale esto Vamos a ver cuánto vale Me imagino que sea caro, eh Me imagino que tampoco Merezca mucho la pena Pero, pero, pero Pero es que quiero verlo, brother Quiero verlo Porque tenemos aquí El pack Ojo, a ver A bueno A bueno 249 Robux A bueno A ver, vamos a mirar Cuánto vale el pack hacker A ver, pack hacker A ciento A bueno A bueno No, no, no No están Hasta con una esta De su prima aquí Me encanta, tío Pero, a ver, hombre 249 Robux No es una bestialidad Realmente, ¿no? ¿Qué es esto De dinero, tío? ¿What? Cheap codes Ah, con el VIP Puedo conseguir este dinero, ¿no? Tengo Para conseguir Eh, velocidad Que está por allá Por el fondo Y todo eso para ¿Esta estrella? ¿Esta estrella? ¿Quiero esto, tío? Esto me da pasta, fijo Pasta, pasta, pasta No, no No me ha dado nada, tío Eh, no me ha dado nada, hermano Pues compramos entonces El mega dropper Y no compramos nada más Bueno, ya que tenemos Unos cuantos, eh Droppers Sé que antes he dicho Que primero Hay que Comprar todos los droppers Y todo eso Pero bueno Como tengo pasta Vamos a intentar Con los muros Que realmente me va a dar Para dos muros Este de 6.000 Y este de 10.000 El de 17.000 Ah, mira Los caminos Por 2.400 Vale, tenemos los caminos Por acá Y un minigun ¡Ole! Una minigun, chavales Por 15.000 dólares Compramos entonces El mega dropper Y aquí no hay O sea, aquí no hay Upgrade Pero ni de pago, tío Ni siquiera con Robux Hay aquí nada ¿Qué le pasa al creador De este De este juego Con los Con los upgrades ¿No le gustan o qué? Ojo que viene un suscriptor Ojo que viene un suscriptor Atención, atención, atención Atención Lo veis verdad Lo veis verdad Lo veis verdad ¡Ooooh! Bueno, suscriptor O igual no Vamos a comprar la minigun Chavales Quiero la Bueno, minigun Eh, pensé que iba a ser Un arma de recoger ¿No? Pero, pero, pero No una minigun Bueno, minigun O sea Es como 20 Robux Juntos ¿No? Vaya tela Con esta minigun Es una supreme gun Eh O sea ¿Qué pinta una minigun? ¡Ah! ¡Claro! El iba a decir ¿Qué pinta aquí Una minigun en mi fábrica? Esto es para que no venga Nadie aquí A robarme las plays ¡Ole! Me gusta entonces Me gusta, me gusta Tiene sentido Bueno, chavales Tengo 37 mil Y vamos a comprar Venga Las, ah Las manos del dragón Era lo que tenía El otro antes Vale Tenemos un ¿Qué? ¿What? Eh, hola Eh, vamos a ver ¿Y este arma, colega? Pero vamos a ver ¿Esto es una fábrica De Playstation? O, o No sé qué es Continuamos entonces Decoración por acá Árboles Playstation controller Eh, cuida con tus uñas Compañera Eh, play Ah, mirad Hay un mando de play aquí Que por cierto Dicen que es una auténtica pasada Este mando Que las vibraciones Son brutales Que los gatillos Son adaptativos La verdad Ya sabéis que yo soy Del team Playstation Y yo me la acabaré comprando En algún momento de la vida Pero, pero tío Está súper guay Vale, creo que lo tenemos Todo por acá Así que vamos a comprar El muro número 6 Imagino que lo siguiente sea El picho de arriba Vale, 20 mil justo Tengo 20 mil 400 Ole, sí, señor chavales Vale, perfecto Y tenemos el combo Y el por acá What? La espada Digo, perdón La estatua de oro Por un millón 500 mil 250 ¿Qué es? Hola, hola Se acaban de pasar Un cagote y medio ¿No? Vale, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dinero, chavales Tenemos un millón ¿Cuánto vale eso? 799 Robux Bro 799 Solamente eso vale 799 Infinito 1000 Robux 1000 Robux Compramos Venga Directamente chavales Por vosotros Por las Play Por las Xbox Por las Nintendos Por las Me da lo mismo Por los PCs Gamer Like a tope Y lo compramos chavales Like a tope Si no lo habéis hecho A estas alturas No sabéis que estáis esperando Venga, likecito Venga, va por vosotros chicos Esto, ojo, igual no va Ojo que no sé si funciona Uf, que susto hermano Ha funcionado Uf, que susto hermano Ha funcionado Vamos a comprar directamente No, vamos a dejarlo para el final Va El combi Realmente no hace falta Compañera, estás como muy motivada ¿No? Venga, para Mira su cabeza Ole por ahí Ole Por intentar amenazar Vale 45.000 Y 60.000 Y tampoco hay upgrader Pues vaya una F O sea, realmente Fijaos Me he comprado Un upgrader Con robux Y tengo dinero infinito O sea, que realmente Me podría haber ahorrado Los robux del upgrader Y haber hecho con esos robux Pues otra cosa Bueno, en fin Compramos por acá Los caminitos Compramos muros Compramos más muros Compramos más muros ¡Ah! Se va a vengar No, no se venga No sé qué va a hacer Compramos tejado Y compramos luces Vale, espérate que me faltan las luces Del piso abajo, ¿no? Mira, ay Me he pasado de piso Por acá Compramos las luces Ahí está 40.000 Perfecto Ahora ¡Ah! ¡Uy! Casi, casi, casi Está agresiva Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos rápido! ¡Olé! Lo he logrado, lo he logrado Vale, compramos entonces La katana OP Katana OP, chavales Katana OP O sea, está matado O sea, está matado un poco Hasta que Sopla un poco Y muere la gente ¿O qué? Vale, vamos a comprar El Dark Heart El corazón oscuro Compramos La espada de La espada de Rainbow De arcoiris Estatua de bronce ¡Olé! El mando de bronce El mando de bronce, chavales El mando de los 25.000 suscriptores El mando de plata De los 100.000 suscriptores Y el mando de Un millón, eh Compramos lo del CEO O lo compramos Primero el CEO ¿Esto qué es? Una piscina ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh, eh, eh! Compañera Relaja Y el mando de un lado, chavales ¡Olé! ¡Olé, piscinote! ¡Piscinote! ¡Olé, ole, ole! Mira, mira ¿Veis esas burbujas? ¿Veis esas burbujas? No es el jacuzzi Un secreto, chavales Es que me estoy tirando pedetes Me estoy tirando unos pedetes Y aquí no se ha dado cuenta Y por eso las burbujas del jacuzzi Pues bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Al final me han entrado bastantes Más ganas de tener la consola La Play 5 Que espero tenerla pronto No cuando salga Porque no la he reservado Así que me tendré que aguantar Por ahí me comentaré vosotros Si sois del Team Playstation O del Team Xbox O si sois de otro team Me lo podéis poner también Abajo en los comentarios Recuerda que si has llegado un nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más No olvidéis ese pedazo de me gusta No olvidéis tampoco Utilizar el código ROBI23 En la tienda de Roblox Si compráis Robux O si compráis el Roblox Premium Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!